Hola a todos, buenas noches, bienvenidos un día más a estos servicios informativos de hoy. Como es habitual, comenzamos por los titulares. El autobús del reciclaje, un aula móvil de la Consejería de Medio Ambiente y la Federación Andalucía de Municipios y Provincias, ha hecho escala hoy en tarifa para hablar de separación de basura y reutilización. El municipio está a la cabeza de la comarca en el reciclaje de ropa usada. Izquierda Unida ha mostrado su apoyo al sector almadravero, preocupado por la regulación europea que estudia la implantación de vedas anuales a la captura del atún. Piden que se contemple el impacto sostenible de pescas artesanales frente a otras prácticas abusivas. La tarifeña María José Moya Ballesteros se consagra como religiosa en una ceremonia celebrada por primera vez en tarifa. Familiares y amigos participaron en un rito que se hizo coincidir con la presencia de la patrona en el Templo de San Mateo. Reducir la basura, reutilizar lo que carezca de interés y, por último, reciclar. Son las tres claves de la campaña promovida por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente. Han recalado hoy en tarifa con un autobús que viene recorriendo 107 municipios andaluces. Ya sean de plástico, de tipo gris o las latas, pero siempre tienen que ser en base, ¿vale? No podemos echar todos los plásticos ni todos los metales, siempre siendo en base. ¿Eso, las botellas de...? Botellas, garrafitas, esas cosas, ¿vale? ¿Qué pasa con los juguetes? ¿Los podría tirar? ¿Si son de plástico? No sé. Pues... No, yo no. Él dice que no porque ya estaba aquí antes. No. Él dice que no porque... Esto lo tendríamos que tirar a la basura de resto. Es una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos que ya separan la basura doméstica. Solo los envases de plástico pueden depositarse en el contenedor amarillo, junto a latas y envases tipo bricks. Otros objetos que contengan plástico, pero no sean envases, pueden depositarse en la basura orgánica o en un punto limpio. De todo esto se ha hablado hoy en el aula móvil de la campaña Separar para Reciclar que ha llegado a tarifa. Se trata de reiterar reglas básicas en la separación de la basura que a diario se genera en los hogares. Todo ello con un reto, que al día seamos capaces de reciclar 117 gramos de residuos, ya sean envases depositados en el contenedor amarillo, vidrios en el verde o papel y cartón en el azul. 117 gramos por habitante y por día. Entonces lo que queremos un poquito es que la gente colabore poniendo esa cantidad, que es mínima, con idea de que el municipio en sí supere un reto que está establecido a nivel europeo, con un objetivo europeo. Porque hoy por hoy estamos muy por debajo. No, realmente el objetivo se plantea en función de lo que se ha ido haciendo el año anterior. Entonces es como que se va aumentando el tanto por ciento de reciclaje y en general todos los municipios superan el reto y además se nota que están mucho más concienciados, que es como un hábito que ya van tomando. El tema es un poco los envases ligeros, que la gente tome conciencia de que lo que es el contenedor amarillo son envases. Envases de plástico, envases de metal y envases tipo brick. Igual que en el iglú verde es únicamente tarros, frascos y botellas de vidrio. No van los cristales, no van la porcelana, no van las bombillas. Es un poquito el ir... los vasos de cristal tampoco van. O sea, el ir un poco concienciando. Y entonces con el resto de basura de tipo plástico que generemos o con las copas de cristal que se rompan, ¿qué podemos hacer? Lo idóneo es llevarlo a un punto limpio, llevarlo a un punto limpio donde ya se llevan a las plantas y es tratado adecuadamente. Nosotros siempre decimos que hombre, que ante la duda, pues el contenido de restos, que es un poquito general, pero lo suyo y lo idóneo es un punto limpio. Con los datos en la mano, Tarifa es uno de los municipios de la comarca del campo de Gibraltar a la cabeza en reciclaje. Gestos como la separación de la ropa usada sitúan a la localidad entre las zonas más sensibles a la reutilización. Con todo, todavía quedan dudas por despejar para que el reciclaje no suponga complicaciones insalvables en el interior de cada hogar. Campañas como la que ha recalado hoy en Tarifa pretende contribuir a resolver dudas. La campaña de separación y reciclaje de residuos reúne también la participación de las empresas Ecoembes y Ecovidrio. Pendiente del veto que podría imponer la Unión Europea a la captura y comercialización del atún rojo, el sector almadrabero ha recibido el apoyo de la Coalición Izquierda Unida. La formación política pide que se haga análisis sobre el grado de cumplimiento del actual plan de recuperación del atún. El anuncio de la Comisión Europea de Pesca sobre la implantación de una veda total para la captura del atún rojo en el Atlántico no ha tardado en despertar reacciones. A las muestras de preocupación mostradas por la Organización de Productos Pesqueros que aglutina las almadrabas del Estrecho, se suman reacciones políticas que llegan desde el propio Gobierno y desde la oposición. Ahora es Izquierda Unida quien, a través de una proposición no de ley, ha pedido al Gobierno andaluz que ponga el acento en la defensa del diferente impacto de las artes pesqueras. Entienden que no se puede comparar la pesca sostenible de las almadrabas haditanas con los procedimientos de los barcos cerqueros del Mediterráneo. Por eso reclaman que antes de imponer medidas globales, como el veto total anunciado por la Comisión Europea, se analice el grado de cumplimiento del actual plan de recuperación del atún. Señala Izquierda Unida que el citado plan, en vigor desde el pasado marzo, no ha sido asumido por la misma eficacia en los diferentes sectores y regiones dedicadas a la captura del atún rojo. Así, los abusos detectados en zonas del Mediterráneo y en flotas como las industriales han originado un celo que ahora pone en riesgo el futuro de pescas sostenibles como la de las almadrabas. La moción, presentada por Izquierda Unida, recuerda que en la provincia de Cádiz, miles de puestos de trabajo están ligados directa o indirectamente a las almadrabas. El cierre de los caladeros durante dos años haría tambalear el sector. Es la primera vez que una mujer se consagra como religiosa en Tarifa. Fue el pasado sábado, en San Mateo. La joven María José Moya Ballesteros desarrolló lo que se denomina posesión de votos perpetuos. Ya pertenece a la Congregación Misionera de la Inmaculada y ejercerá como tal en una residencia de mayores en Zamora. Fue un momento especialmente emotivo para la tarifeña María José Moya Ballesteros y para toda su familia y amigos. En la parroquia de San Mateo se consagró definitivamente como religiosa y juró lealtad a la iglesia frente al altar. Como testigos estuvieron sus familiares y amigos. Amigos que además presidieron y condujeron la homilía y el acto ritual como fue el caso de los sacerdotes Juan Pedro Baro y Antonio Garrido. María José Moya juró así obediencia, castidad y pobreza frente a la Madre Provincial, quien le entregó el anillo que simboliza su entrega para ejercer como religiosa de la Inmaculada. María José, ya que por el bautismo ha muerto el pecado y está consagrada a la iglesia, ¿quieres ahora consagrarte más últimamente a él en la profesión prefecta, sirviendo generosamente a los hermanos más necesitados? Sí, quiero. ¿Quieres con la gracia de Dios pidiendo pobreza y cantidad de iglesia a ejemplos de Jesús Misionero y de María de la Madre? Sí, quiero. ¿Quieres a la luz del evangelio las construcciones de su publicidad religiosa y la misma realidad de los hermanos y hermanas que sufren? ¿Entregarte con libertad, amor y esperanza comprende todo? Sí, quiero. La joven tarifeña se ha formado en el seminario de San Damaso en Madrid. Además de los estudios teológicos, ha desarrollado una formación civil paralela y está diplomada en graduado social. Hasta la fecha María José Moya ha jurado votos simples. En la noche del pasado sábado hizo su juramento de votos perpetuos. La religiosa tarifeña cuenta ya con un destino claro en una población de Zamora. Permanecerá allí en una residencia de mayores gestionada por la Congregación de la Inmaculada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!